Todo sobre el coronavirus. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Gusto de saludarlos en este 29 de julio de pandemia. Estaba escuchando hace un rato los comentarios vuestros de que es una avenida Brasil completamente diferente. Y me hizo gracia que dice que la gente extraña el barullo. Sí, extraña el barullo. Uno se queja del barullo, otros extrañan el barullo este año. Pero bueno, hoy día vamos a referirnos un poco a comentar lo que dijo ayer el presidente Martín Vizcarra en su discurso con respecto a la salud. Carlos, habíamos dicho ayer también en un comentario previo que lo que necesitábamos era obviamente corregir esta fragmentación del sistema de salud. Y él se refirió a eso, pero lo hizo solamente diciendo que se supere la fragmentación, entre comillas, de dos grandes prestadores de salud, el MinSA y el Salud. Y los demás no dijo absolutamente nada. Lo ideal sería que el Perú tenga un solo sistema de salud unificado. Pero siendo esos los dos más grandes que comprenden más o menos el 90% del servicio de salud, sería bueno ver cómo se va a hacer esta unificación del sistema de salud. También se refirió a algo que comentamos ayer, Carlos Ricardo, que es acerca de la universalización de la salud. Cuando dijo de que el CIS va a tener ya una cobertura mucho más amplia para el próximo año. Pero también recordemos que una cosa es de que la gente ingrese al CIS, tenga acceso al CIS, tenga su carnet del CIS. Y otra cosa completamente diferente es saber qué calidad de servicio va a recibir cuando ingrese al CIS. Va a tener ingreso oportuno, acceso oportuno a las citas, va a tener operaciones, todo lo que necesite, o va a ser un saludo a la bandera en que tiene el CIS. Está contado como que tiene ingreso universal, pero a la hora de la práctica, en realidad, el acceso es sumamente difícil. Eso es importante porque podemos decir, sí, tenemos 100% de cobertura universal, pero de ese 100%, ¿cuántos realmente tienen un acceso efectivo que incida en el cuidado de su salud? Eso, obviamente, no lo mencionó ayer, pero eso es algo que debemos tener siempre en mente. También se refirió el presidente ayer a los hospitales, ¿verdad? Y eso lo dijimos ayer, Ricardo, cuando, pues tenemos, nuestros políticos tienen hospitalitis. Todos prometen hospitales y construyen hospitales porque en nuestra mente, y esta es una mente, digamos, occidental, el hospital es como la catedral. Sí, claro, un edificio grande, pues, doctor, ¿no? Vistoso. Claro, claro. Y a la gente le gusta su hospital, al político le gusta ofrecer su hospital, y el hospital está allí. Así como en este momento hay 15 hospitales construidos que no pueden funcionar porque es un elefante blanco el hospital. Entonces, yo creo que sería ideal que algún día escuchemos a algún presidente que, en vez de ofrecer hospitales y decir que se va a construir el hospital de Pacasmayo en La Libertad, el de Putina en Puno, el de Chalhuahuancho en Apurigmag, etc., nos diga, vamos a construir 350 centros de salud en esta región. Es que es poco glamoroso inaugurar una posta de salud, doctor, pues, ¿no? Correcto. Menos populista, claro. Correcto, correcto. A pesar de que es mucho más útil, Ricardo Carlos. Eso. Mucho más útil. Y tenemos que destacar eso, doctor, y acá lo veníamos diciendo, usted insiste también todos los días en eso, en que esta cuarentena habría funcionado mejor de pronto, porque fue estricta y le iniciamos temprano, si es que hubiéramos tenido centros de atención primaria de salud que identificaran los casos, los atendieran en sus domicilios y les hicieran el seguimiento. Exactamente, que lo ha hecho Costa Rica, que lo ha hecho Singapur, que lo han hecho Corea del Sur, en donde los sistemas primarios de salud son muy desarrollados. Cuba mismo lo ha hecho de esa manera. Entonces, y el punto final que quiero comentar es el cuando anunció que se iban a dar, dijo, la mayor inversión de salud en la historia en el presupuesto general de la República, el del 2021, cerca de 20 mil millones de soles para que todos los peruanos accedan a servicios de calidad. 20 mil millones es un montón de dinero, obviamente. Lo que no dijo es si es que es permanente o es que es un bono también que se le va a dar a salud en el presupuesto de año. Se supone que es permanente. Pero eso nos lleva a ver cuánto es en la actualidad, Ricardo Carlos, el presupuesto de salud. Era de 18 mil y lo ha subido a casi 20 mil. Entonces, esos 18 mil millones de soles representan el 2.2% del PBI, Ricardo, que es lo más bajo de Latinoamérica, excepto, ¿sabes quién? Venezuela. Si lo subimos en 20 mil, vamos a tener 38 mil millones. Eso representa 4.5% del PBI, que todavía sigue siendo sumamente bajo, porque el promedio de la región está en 7%. Eso no me queda claro, Carlos. Tú lo tienes claro porque me parece que de 18 subió a 20. No es que le da 20. Sí, yo también lo he entendido así. Yo también lo he entendido así, que sube a 20 mil millones. A ver, dice, bueno, exactamente, todo queda en la nebulosa. Dice, lo que él dice aquí, yo tengo escrito, dice, cerca de 20 mil millones de soles para que todos. A ver, si son 20 mil, solamente le va a aumentar 1.500 millones de dólares. Y eso es absolutamente irrisorio para un sistema de salud que quiere hacer todo lo que él quiere. Quizás, doctor, las dudas tengan que disiparse, me parece, cuando el premier se presente el 3 de agosto ante el Congreso, justamente para la política gubernamental. Ahí tienes que especificarse ya cada sector. Correcto, Carlos. Ya sabemos entonces la pregunta que hay que hacerle al premier. Señor premier, cuando el presidente anunció 20 mil, ¿significa que va a aumentar de 18 mil a 20 mil? ¿O es que van a dar 20 mil extra y va a duplicar? La verdad es que yo voy con Ricardo. Yo creo que solamente está aumentando 1.500 millones, porque si no lo hubiera dicho, estamos duplicando. Bueno, yo no lo había entendido así. Yo pensé que iba a dar a 20 mil. O sea, que era todavía bajo, pero vamos a ver en qué queda. De todas maneras, es corto, es muy corto lo que tenemos de presupuesto de la salud para hacer todo lo que se quiere hacer. Doctor, permítame una cosa muy concreta. El presidente ayer habló también de la promoción de la salud mental. ¿Qué le ha parecido esta propuesta, este planteamiento del presidente? Me parece muy bien. Esta es una de las cosas que viene haciéndose ya desde hace como unos 3, 4 años con los centros de salud mental descentralizados para que la gente vaya, perdamos el estigma de consultar a un centro de salud mental. Yo creo que eso deberíamos seguirlo y multiplicarlo, Carlos. Multiplicarse mucho más de esos centros periféricos. Si hiciéramos estas postas que estamos diciendo en cantidad en todo el Perú, esas podrían tener, digamos, de un cierto número de postas, cada 10, por ejemplo, o cada 20, una de salud mental. Y de esa manera descentralizamos la salud mental que tanto la necesitamos. Eso es muy importante, Carlos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por participar en este 29 de julio atípico, porque no tenemos desfile, pero sí tenemos al doctor Elmer Huerta como todas las mañanas. Muchas gracias y buenos días. Son las 7 con 47 minutos. Carlos, brevísima pausa.